Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu repente se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Se hace que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente...